...y Carol, una niña estudiante universitaria. Como resultado de este romance, nació Soso, y es aquí donde hay serios problemas. Pues Carol, aconsejada por la señora Keddy, su madre, demanda a Marcelo por patrullar responsable. Veamos. Señorito, señoras de llano, usted no va a demandar, pero es la manda que tiene al respecto. Señorita, nos encontramos en una situación bastante difícil. Nos encontramos en una situación bastante difícil. Señor, me ayude. Señora, está aquí conmigo ayudando a recuperar este grave problema, porque el caballero aquí, que era de ejecutivo, no podía haber conocido ni lejos. Y es un injusto. ¿Qué crees? Seis millones de ellos. Sí, pues sí, ya hace unos tiempos que me acaban con una relación con el pueblo, sé que esa relación me va a lanzar. Y él dice que no es un injusto. ¿Qué crees? Sí. ¿Cómo es el joven? ¿Qué crees de Macláos? ¿Qué crees de Macláos? ¿Qué crees de Macláos? ¿Qué crees de Macláos? Yo tengo testigos, yo, justo por nosotros, por nosotros, también que se discoteca y fragan calzada, y yo, la mamá de la Yo no sé si me ocurre. Señor Escobar, ¿le gusta saber a sus testigos? ¿Cuáles? Por favor, no se la deja a la hora. Sus testigos son de alta confidencia. Le escribo por favor al cuerpo de alta seguridad que se vuelve a entrar a los testigos del joven Escobar. ¡Buenos días! 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 fantástica no, 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 no una cosa es una cosa es una cosa es una cosa una cosa es que si has elegido la palabra ya comentaron ahora dejan los textos y yo y los policías no no Sí, señor Abue, es verdad que mi gran amigo trabajaba con esta parada con la de ellos. Fíjate abajo, es verdad que mi gran amigo trabajaba con esta parada con la de ellos. Quédate abajo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Hoy asumimos que usted le ha hecho, le ha practicado un examen de ADN a Soso para saber si es el signo de... Soso, así es llamado, así es llamado, que es Soso. Para saber quién es el signo de COVID-19, por favor, usted nos puede decir los resultados del examen. Sí, señora, yo he practicado un examen de ADN y puedo decir, sin temor a equivocarnos, que el 99% del ADN en el bebé es convertido con el ejercicio de Escobar. Y luego, ¿qué dijo? ¿Quién decidió hacer Escobar? Que está bien. Hola, Escobar, ¿usted cómo me hiciste el signo de la patada? ¡Era por favor! Hola Escobar, ¿usted no habla para que ustedes se levantaron en la patada? Para saber qué es el signo de la patada? Oye, si ahora voy, quizá el consenso, pero es el padre del £¥¥. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿De qué? A ustedes, dueña, niños, no le han faltado nada. ¡Los juegan a todos! ¡Eso es lo que vengan! ¡Ahora es lo que vengan! Bueno, gracias a Dios todo se solucionó. Y nos hemos dado cuenta de que es un hombre del gobernador de Escobar. Es la consulta... ... 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 ¡Gracias!